¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ganaron varias carreras Solo en hipódromos grandes Hasta que en una carrera La vida el yoke perdiera Muriendo casi al instante Los Escobedo es el nombre El que comprara la yegua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La visto pa' enfrentar a un caballo La morita se fue adelantando ¡Suscríbete al canal! Los Mendoza se escuchan tocando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!